Quisiera Tiempo para regalar Porque aquí Nadie sabe Cuando se va Quisiera que me vinieras A visitar Vete aunque sea Tan solo un ratito más Ven pronto Para que escuches La canción Que compuse Porque te siento En mi corazón Desde que te fuiste Y desde que no estás Una mariposa Azul Vuelta en todo lugar Desde que te fuiste Y desde que no estás No estás Una mariposa Azul Vuelta en todo lugar Quisiera Quisiera que me vinieras A visitar Y me traigas A los amigos Que has hecho A mi Ya me cuentes Ya me cuentes Esas historias Tus chistes Y tus memorias Que tanto me han hecho Falta Y me hacen llorar Desde que te fuiste Desde que te fuiste Desde que no estás No estás No Una mariposa azul Vuelta en todo lugar Desde que te fuiste Desde que no estás No Una mariposa azul Vuelta en todo lugar Y aún no entiendo Por qué Él te eligió a ti ¿Será que quería Alguien que lo agarre Seguro ya se dio cuenta Que amabas más de la cuenta Y quiso hacerte Una fiesta Que no tenga fin Y quiso hacerte Una fiesta Que no tenga fin No Y quiso hacerte Una fiesta Que no tenga fin Desde que te fuiste La ley Desde que no estás No estás No Una mariposa azul Vuelta en todo lugar Desde que te fuiste Desde que no estás No Una mariposa azul Una mariposa azul Vuelta Vuelta Desde que te fuiste Desde que no estás No estás Una mariposa azul Vuelta 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 Desde que te fuiste Desde que no estás No Mariposa azul Vuelta en todo lugar Vuelta en todo lugar Gracias.